Yo, H.B. Blanco, straight girl as shit Desde las calles del valle, ya se la saben, saludos a Reynosa Atórale, apriétale el gatillo, H.B. Blanco vengo por lo que es mío Cien por ciento mexicano que iba al grito Atórale, apriétale el gatillo, Todos al piso, vato pega macizo Atórale, apriétale el gatillo, H.B. Blanco vengo por lo que es mío Cien por ciento mexicano que iba al grito Está conectado de las calles del valle Es mi blanco, vato puro desmadre No es chechín, le haces que tú te inquies Pelate a Chimacano, right to Domínguez Y la gente en México así lo precia Es una bestia, nunca brinca con netas No te metas, pura droga completa Escúchame, prende la movida Si tienes pleito conmigo, saca las tías Sangre fría, viene de mal cría I'm here to fuck the game up, it's my link Pa' morir en las calles, es mi destino A Puccino, Scarface, that be my hero Y nos cuentan lo que quieren porque jala De cuando cuentan la feria, cuentan las balas Atórale, apriétale el gatillo Es mi blanco, vengo por lo que es mío Cien por ciento mexicano que iba al grito Atórale, apriétale el gatillo Todos al piso, vato pega macizo Atórale, apriétale el gatillo Es mi blanco, vengo por lo que es mío Cien por ciento mexicano que iba al grito Atórale, apriétale el gatillo Todos al piso, vato pega macizo Bien conocido, nos trae muchos amigos Yo te lo digo, veinte mil por un kilo Como le va, how you doing with the money I'm a B, I've been looking for all the honey I done it all, yo me viento, sigue al río Es mi blanco, vato cita al tío Saquele filo, puro balas con pisto Toma pisto, puro rey desconquisto No confío en nadie, puro soplones Snick and shit, motherfucker, puro platones Y cuando llegan, no digan dónde le pones Y puro rayos, aquí no hay telefones Mato cantando la vida del traficante Just by the low motherfuckers like elefantes Mata cantantes, mata en un instante No era nadie, es la cosa de antes Apórale, apórale el gatillo Sé por cierto, mexicano, aquí va el grito H.B. Blanco